Y comenzamos a vivir una fiesta del deporte, hemos dicho, hemos hablado ya de la gran despedida de Nicolás Mazú y grandes del tenis vienen a hacerse parte de eso, Nalbandean, Nadal, Djokovic son parte de los amigos de Nicolás Mazú que se van a encontrar con él para hacer su despedida y ComparteB te invita a ver todo lo que está ocurriendo tras Bambalina, su conferencia de prensa, su gala y los partidos de tenis, tanto como para niños como profesionales. A partir de ahora en ComparteB. Gracias por toda la gente que está acá, bueno, contento, imagínate, estar con tres amigos del circuito que he compartido durante tantos años, tener el honor de poder compartir con Rafa, con Nova y con David. En Chile la verdad que este es un sueño para todos nosotros que somos amantes del tenis, son grandes personas, la verdad que estamos enfrente de jugadores que están en la historia del deporte y para mí es un honor, un orgullo poder compartir cancha y estos dos días con ellos y esperar que la gente nos acompañe. Ahora disfrutando de estar acá en Chile, de acompañar a Nico, bueno, a Rafa y a Nole también obviamente. Buenos amigos, tenemos buena relación siempre y lo único que importa a día de hoy en el partido de mañana no es el resultado, sino que la gente que acuda al partido pues disfrute de lo que es un partido. Y están llegando Nalbandean, Masu, Djokovic y Nadal, grandes tenistas a nivel mundial, el uno y el dos del mundo que se encuentran acá en el Estadio Español y que comienzan a partir de ahora esta clínica deportiva como ya les comentamos hace un rato para los chicos de la Teleton y un gran espectáculo también para todos los que quieren disfrutar de un gran tenis. Bueno, la despedida de Nico Masu trajo al estadio. Español, a nuestro país, al tenista número uno y número dos del mundo. ¿Qué te parece esta tremenda despedida que le están haciendo al Nico Masu? Me parece un acontecimiento perfecto para él porque fue un gran jugador a lo largo de la historia del tenis también y a nivel mundial ha sido reconocido como uno de los mejores siempre. Y así, desde el Estadio Español no estamos finalizando, sino que estamos dando comienzo a la celebración, a esta gran fiesta que corresponde a la despedida de Nico Masu. Hoy con esta clínica de deportes junto a niños de la Teleton, en la noche, en la gala, mañana, allá en el Movistar Arena y una gran fiesta para todos ustedes que lo pudieron ver a través de ComparteV.